Y viene la contra de Boca con Diego Latorre, ubicado el Kili sobre la izquierda, sobre la derecha está el Tito Pompei. Está llegando también Basualdo, también Cáceres, aquí está Pompei, se da gol de Boca. Aquí va Cáceres, se da gol de Boca, Cáceres se da gol de Boca, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Boca, que le gana Estudiantes, 1 a 0.